¿Qué pasa con los patos? No están haciendo daño, no entiendo por qué se los llevan Digamos lo hermoso que se ve el lago, o sea el lago sin los patos no sería como muy, no sería lo mismo Son lindos, hay de todos los tamaños, digamos a mí que camino por acá, por alrededor me alegra mucho verlos Pues francamente yo no creo que se los lleven todos, normalmente hacen una especie de selección y se llevan una parte Yo me imagino que para digamos control demográfico, porque a veces hay demasiado hacinamiento Entonces es bueno que a los patos se los lleven a otra parte para que los que quedan aquí tengan más espacio Y ellos también tengan mejor espacio en otra parte Además los excrementos de ellos en todo el camino y en el lago pues también contaminan para otras especies Transmiten bacterias y todo, pero pues es bueno que estén los paticos pero no en semejante cantidad Pues no estamos de acuerdo, en su gran mayoría estamos consternados Yo he visitado a varias unidades que estamos aquí aledañas al parque, al lago de los patos Y pues no estamos de acuerdo, ellos dan un concepto técnico al decir que son unos animales invasores Que eso contribuye a que la defecación de ellos, el picoteo de ellos, atente contra la fauna Y que entonces esa es la razón por la cual han decidido sacar los patos Porque son unos animales domésticos que no deben estar acá Pues es un concepto respetable pero también ellos deben entender que ellos han nacido aquí Los patos, este por eso se llama el lago de los patos Hasta allá tenemos una señalización donde está un patico Donde pues los vehículos pasan despacio respetándolos a ellos Como pueden ver no son multitudes, no es que haya una cantidad de patos Son pocos los patos porque ellos están siendo antes, nosotros los estamos invadiendo Porque les comento que cuando una patica tiene sus críos Es una tristeza ver que la patica amanece con 16 críos Pero al otro día ya tiene 8, al otro día tiene 5 y después ya está sola Es por eso que los paticos no han crecido Estos patos que están aquí son pocos y los que prácticamente han permanecido Ellos son los que les dan la vida pues al lago de los patos ¿No?